¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hace calor, quítate el pantalón, sol, playa y en la arena, vamos allá, hace calor, quítate el pantalón. Cuando me llamo, me haces el reclamo, discutimos, peleamos, pero llego a casa y en la cama, todo y todo la reclamo. Ah, 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 vamos, la reclamo, la reclamo, en la casa nos matamos. Esa quiere pelear, esa gitana como ronea, cuando bailando estoy con ella, esa gitana como ronea. El rock mira, deja el show y súbete la mini palda, ya está la palda y súbete la deja el show, más harta, ahora vamos a bailar con toda la harta. Bueno nena, tú quieres un creepy, no importa si eres rapera o eres hippie, seré de los liberos Magdalena City, conmigo no te pongas creepy. Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calientas, dímelo a la cara y no mientas, dejemos de jugar. Y tú mami, como dices que no te acuerdas, como mi cuerpo te calientas, dímelo a la cara y no mientas, dejemos de jugar.